¿Sabías que cuando lloras a tus muertos, lloras por ti y no por ellos? Lloras porque los perdiste, porque no los tienes a tu lado. Piensas que todo concluye con la muerte y crees que ellos ya no están. Entonces, si tus muertos ya no están, ¿dónde están? Si se han ido o ahora están en otro lugar, ¿ese lugar es mejor que este? Sí, definitivamente ese lugar es mejor que este. Nadie regresa de ese más allá. Entonces, ¿por qué sufres por su partida? Cuando hayas terminado de aceptar que ellos ya no están aquí, pero aún están en otro lugar, incluso mejor que este, pues allí donde están, ya no están enfermos ni sufriendo. Entonces, dejarás de llorarlos y los recuperarás en el recuerdo para que te sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido, de todos esos lindos recuerdos que conservas de ellos. Si realmente los amabas, vuelve a amarlos, y esta vez con mayor fuerza, con mayor pureza, con mayor entrega. Pues, ya no habrán reproches de ningún tipo. Ya no les puedes decir cuánto les amas, cuánto les extrañas. Simplemente, ya no están. Solo el amor será la esencia entre ustedes, entre ellos y nosotros. La esencia del amor incondicional. Ahora tu amor será puro y sin condiciones. Ya no los amamos por necesidad ni por miedo. Pero, respetamos tu dolor y tu manera de expresarlo. Sabemos que lloras y llorarás sin consuelo. Pero, hoy te decimos, no te mueras con tus muertos. Déjalos partir, como parten las golondrinas en otoño, para anidar en otros climas y volver más numerosas y crecidas en otra primavera. Déjalos volar a la fuente del amor que ansiosos están por compartir con nosotros. Seca tus lágrimas y ámalos. Recuerda que solo estamos viendo una cara de la moneda, la vida. No estamos viendo el otro lado, la muerte. Más allá de la vida, las personas que aseguran haber vuelto de la muerte coinciden al describir muchos aspectos de esta experiencia. La neurociencia no ha sido capaz de encontrar una explicación científica que tenga rigor. Las experiencias cercanas a la muerte que responden a las siglas SM. Para explicar qué es una SM, disponemos de los relatos de miles de personas en todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. Aunque las formas de contarlas pueden ser diferentes, existen numerosas coincidencias entre quienes han vivido este momento. Comienzan con una desconexión con el propio cuerpo. Se describen a sí mismos como observadores, flotando en un entorno que ya reconocen como ajeno. La sensación es de aislamiento absoluto, por eso se han relacionado estas experiencias con la eternidad. Hablan de estados especiales de conciencia, de una infinita sensación de paz interior y a la vez de euforia, de libertad. Tras un instante, pasan a deambular, como un ente abstracto, incorpóreo, por un espacio desconocido. Relatan un viaje a través de un túnel donde observan paisajes plagados de seres extraños, figuras místicas o personas cercanas, algunas ya fallecidas. Tras el túnel, aparece una luz intensísima, radiante, blanca. Hablan de recuerdos y emociones. Coinciden en señalar que observan una especie de retrospección panorámica de sus propias vidas, un resumen, una película. Pero estas imágenes, recuperadas de la memoria del pasado, se mezclan con imágenes de futuro. Aseguran tener claridad de pensamiento. Relatan un estado casi de éxtasis. Se acerca tanto a la descripción del alma que diferentes investigadores han querido ver en estas experiencias el origen de algunas religiones. Es importante señalar que mantienen la sensación de identidad, saben quiénes son y han sido. Si bien es cierto que los relatos son similares, la interpretación posterior suele tener inevitables componentes culturales. Los creyentes hablan de conexión con Dios, los ateos de una energía sin precedentes, y los niños normalmente de ángeles. Todos, no obstante, hablan de un cambio del estado de la materia. Pueden tardar días en contar detalladamente una experiencia que cronológicamente ha durado segundos o minutos. Este fenómeno lleva a pensar, por una parte, en la relatividad del tiempo, y por otra, a que en realidad se trata de elaboraciones posteriores ya conscientes, y por tanto, sometidas a la influencia de las creencias, la cultura, e incluso de los deseos. Del mismo modo que las ESM han sido objeto de estudio por parte de filósofos o teólogos, también han sido un campo de interés para los científicos. Es tentador, ahora más que nunca, gracias a los avances de la tecnología aplicada a la neurociencia, indagar en la relación entre estos fenómenos y el funcionamiento cerebral. El mayor escollo con el que se enfrentan los científicos, igual que otros pensadores, es, como no, el lenguaje. La indefinición de términos tan abstractos y complejos como la conciencia, el alma o la mente, fomenta el debate y al mismo tiempo dificulta alcanzar una conclusión unificada, consistente. Uno de los investigadores más reconocidos en la actualidad en este campo, del que está obteniendo enormes réditos en publicaciones y conferencias, es Pim Van Lommel, un cardiólogo holandés interesado en estos fenómenos tras haberselos escuchado a muchos de sus pacientes que sobrevivieron a un infarto de miocardio. La investigación, basada en las experiencias de 300 de ellos, se publicó en la revista científica The Lancet y mostraba que el 18% de los afectados habían tenido una vivencia compatible con una SM. No hallaron correlación con las creencias religiosas o la espiritualidad previa al fenómeno. Tampoco consideran probable que los factores psicológicos sean importantes, ya que el miedo, asegura Van Lommel, no está asociado con la SM. ¿Qué tal si empezamos a ver la muerte como un segundo nacimiento? Segundo nacimiento por el que todos pasaremos. Nacimiento este que nos une aquí y más allá. por eso, no te mueras con tus muertos, hazles honor viviendo tu vida como ellos hubieran querido que lo hicieras. Que tus muertos y los míos descansen en paz. A nosotros nos toca seguir viviendo la vida y si realmente hay otra vida después de esta, allí nos veremos con ellos y con los que hemos dejado detrás que también un día nos seguirán. Mientras llegue ese momento, vivamos. No te mueras con tus muertos, revívelos en tu corazón. Que así sea. De www.alberlenon.com Visita mi canal en www.youtube.com slash alberlenon. No te muertos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.